Ya están en casa el periodista italiano y el profesor belga secuestrados en Siria desde abril. La ministra italiana de Exteriores ha recibido en el aeropuerto de Champino de Roma, Domenico Cuirico, corresponsal del diario Turines La Estampa, y al historiador belga Pierre Piccinni, experto en el mundo árabe. Habían sido secuestrados a principios de abril en la región entre Homs y Damasco. El periodista italiano experto en la cobertura de conflictos había entrado en Siria por el Líbano sin visado. Esta era la cuarta vez que viajaba al país árabe. En estos momentos, otro ciudadano italiano, un jesuita, permanece desaparecido en Siria desde principios de verano. Se trata del padre Paolo Daloglio, visto por última vez en la localidad siria de Raqqa.